Esta canción es dedicada para aquellos ca... Que se joda Son una mierda Se quieren parecer a mí Y no hay competencia Adelante voy a coger al titri Partiré en trácero Y a esto de triangularlo Por direccionero Si eres bravo cojo una pistola en mano Ando en mis flores negras Pa' que cueste rebullando Y si no me haces frente a tu mujer Me la partí que busca tu vaqueo a liso Este es el polaco que lo tengo pinzotado Ya no se escucha en la radio De mi se está copiando Y de mi estilo está mamando Te sigo impresionando Y te doy por el casco Cabrón No sé qué puedo escoger ¿Cuál es la diferencia entre tú y yo? Que yo fui a que es para ti Tú quieres copiar mi estilo ¿Cuál es la diferencia entre tú y yo? Que ya yo soy allí Tú quieres ser como yo ¿Tú crees que yo te envidio? A nadie yo le envidio No te creas que por eso es que les tiro Todo lo que tengo me lo dio mi propio estilo Te estoy sincero Yo peleo por lo mío La fama No la hace la mirada ni tampoco Es más dinero que tenga y solo espero Que me saque mi nena, mi nena Para dejarte en el piso con mi fucking puto 40 Tú quieres mi estilo Te regalo mi estilo Debe decir al demonio con mi propio estilo Que esta canción no está solo para los bandinos Sino para aquellos cantantes que hacen lo mismo Solo recuerdo cuando estaba en Dino Y que por culpa de D&A y los productores nos envidiaron Nos envidiaron tanto Que buscaron un cantante que sea semejante a nosotros Dimos la diferencia con nuestro estilo Y fuimos a representar a Puerto Rico de ras latino Conocido como el on the ground Te regalo donde soy Necesito estar ranqueado Esta es mi diferencia ¿Cuál es tu diferencia? Si lo mío es mío y lo estoy derrobado ¿Cuál es la diferencia entre tú y yo? Que yo fui a ejemplo si tú quieres compro mi estilo ¿Cuál es la diferencia entre tú y yo? Que yo estoy hecho y tú quieres ser como yo Después lo van con los explosivos Y me declaro como el fugitivo El débil muere fuerte queda vivo Describo lo que percibo siempre sobrevivo Primero lo escribo, después lo rimo Y te derribo con los componentes super radioactivos Líricas lentes que hacen el resto como el activo Terapia A mí no me vengas con esa gaya Me líricas sabias haciéndole trucos como la magia De el artículo, quinto capítulo Solo más un epapi porque tengo grandes los testículos No seas ridículo O la quieras o no quieras vas a ser mi discípulo Abre guacala, me mola, rácala, tú eres un cacara, pendejo Y las canciones como él escribe, venga Para, para, para el buen momento, DJ Yeri Ya estoy cansado de que las fanáticas de los bambinos Me estén cansando y preguntando por qué le tiro a ti Y esto me están pichando, te hacen los pendejos Tranquilo, baby, recta, no te salgas por el techo Recuerda que son fanáticos de ellos Ok, yo no tengo ningún problema con eso Pero en este estilo, nosotros fuimos los primeros Por ti que se vayan dos pa'l infierno Incluyendo a tu tieto y a su fan de ellos Solamente hago música para entretenerlo Y no pretendo ser número uno en este funky género Solo quiero que respeten al rapero Y que la alta sociedad se callen y se mame un huevo La policía que le gusta abusar Con los jamaquitos que hay en la cabeza afeitados Porque un cerro party representa el rap Por eso es que los matan y se ponen a llorar No hay chole que para quien sabe su vida Y que cada día los negros se inspiran Por eso ando con cantantes que la hacen No con otros puertos que verdaderamente no la hacen ¿Cuál es la diferencia entre tú y yo? Porque soy rapero, tú dices que soy un ejemplo ¿Cuál es la diferencia entre tú y yo? Si el mundo estaba dañado antes que no pusieran este hecho ¡Gracias! 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 Gracias.